bueno 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 bienvenidos amigos de canal chaguar más soy kiko loma y hoy estamos en otra batallita más de este total world warhammer dios mío que pedazo de juego batallita en directo 2 versus 2 en la que voy con luna torcida chavales ya sabéis unidad unidades nuevas vale facción nueva del antiguo parche antes de que lleguen los elfos silvanos vale el último parche que hemos podido traer nos han traído total world warhammer y también el clan angrum vale estos enanos también unidades nuevas del último parche y la verdad que deciros que estoy súper contento chavales me encanta luna torcida me encanta la variedad de unidades por todos lados intenta poner por aquí como mejor pueda a skarsnik con su arquerito por aquí para ayudarle tenemos aquí artillería pura y dura vale que esto ahí a ver estos garrapatos con estos peña de colmillos rotos pedazos de unidad sí señor vamos a poner por aquí bueno un poquito más atrás y perfecto y estos moradores merodeadores que tienen unas habilidades guapísimas ahí voy un poquito con la bulla pero no sé por qué no hay por qué que tener bulla chavales estos merodeadores por aquí vale y bueno esta es la posición mía a ver os lo enseño de frente no a ver por aquí tenemos granotez orco granotez orco granotez orco granotez orco vale y tenemos estas unidades que tienen una habilidad muy guapa ya lo veréis a ver si os lo puedo enseñar y esta unidad que es indesmoralizable vale y luego por la parte de atrás tenemos estos merodeadores vale que tienen una habilidad vale chavales que a ver si lo puedo enseñar aquí pues que resta velocidad y velocidad de ataque un 76% la verdad es que está muy guapo aquí atrás y aquí tenemos estos orcos salvajes un poquito más en retaguardia porque pues porque tienen poca armadura chavales y yo los cojo para rodear un poco y tal y que no se coman la flecha a ver lo pongo un poquito en los lados y así pueden intentar flanquear un poco tengo ahora mi caballería de garrapatos y de peña de colmillos clan angrum fijaros esto es lo que me temía no lo había dicho chavales pero nos enfrentamos a a conde vampiro como veis y a caos y esto es lo que temo estos pedazos de cañones infernales pero bueno vamos a adelantar un poquito eso es por aquí y adelantamos un poco nos vamos a pelear con el caos esto no podéis prestar mucho tiempo por ahí cuidado aquí chavales cuidado fijaros la que se ha formado aquí dios mío esos murciélagos colega yo creo que esos murciélagos están listos papeles pero bueno vaya tela como me han atacado bueno aquí parece chavales que este viene directo a ver vamos a hacer esta magia no? este... quiero que veáis chavales y ahora fijaros voy a soltar aquí esta magia y voy a soltar aquí esta magia eso voy a venir por aquí y tú aquí y Skarnik va a provocar aquí y ahora vamos a correr por aquí con mi caballería pero como están aguantando estas unidades esta de aquí también está aguantando bastante bien wow chavales y ahora yo voy con mi caballería a estos malditos del caos vamos a ver perfecto por aquí y muy bien se están portando de escándalo chavales aquí perfecto y esto pues no va a dejar que se escape ni uno impresionante chavales impresionante chavales esto aquí perfecto bien vamos a mandar aquí a estos merodeadores para que ayuden a Skarnik aquí vamos a soltar la magia eso es eso es aquí también perfecto vale los garrapatos va a perseguir a unidades porque luego se revuelven y es un coñazo chavales y aquí vamos a acabar con este vale o aquí y mi garrapato eso es esto es maldito perfecto chavales venga vamos a acabar ya con este ¿no? todavía está vivo ese tío es que te regenera vida el Sigval este y la verdad es que es un coñazo venga vamos a bajarle un poquito ahí aquí venga eso es hoy mis garrapatos aquí están sufriendo pero lo han cogido con alabarda que son unidades en fin mi proyectil aquí vente para acá cariño no hay que atacar aquí tú si vas a venir aquí bueno mi compañero por ahí está con esos conde vampiros yo todavía está así vale este vivo chiquillo chiquillo muy bueno venga a ver por ahora se está haciendo de libro chavales se está haciendo de libro vamos a andar aquí ya vale este chaval se ha ido la verdad es que ha estado guapa no lo siguiente chaval ha estado bastante guapa bien ha muerto Sigval venga vamos a echar el cable aquí a nuestro amigo vale la verdad es que está guapísimo la verdad es que está guapísimo jiji jiji aquí viene Miss que guapo venga yo estoy aquí vamos a ayudarles chavales vamos a venir para acá venga vamos jiji abre la puerta misma que guapo venga yo estoy aquí vamos a ayudarles chavales bastante bastante guay luna torcida es que me encanta chaval y bueno vamos a ver los números bueno números discretos vale la verdad es que ha estado muy chula ha estado muy chula rápida rápida fugaz vale rápido como el trueno pero ha estado guay ha estado guay la verdad es que ha estado bastante bien vamos a ver nuestro amigo buenos números también y nada chavales la verdad es que ha estado bastante guay creo que se merece un buen like que os suscribáis si no lo estáis que compartáis el vídeo y nada más que nos podéis seguir en facebook en twitter y que nos vemos la próxima chavales hasta luego chao 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 chao